En el mundo existen 8 mil millones de personas, de las cuales más de 3 mil 500 son seguidores al fútbol. Por lo tanto, podríamos decir que el 44% de la población mundial estará paralizado durante un mes gustando de la justa mundialista, convirtiéndolo en el deporte más popular del planeta. Existen 211 federaciones afiliadas a la FIFA que durante cuatro largos años pelean un lugar para estar en la Copa Mundial, evento que, como sabemos, es la consagración del trabajo duro de cada una de las selecciones. Llegar hasta ahí es un gran mérito, ya que cada selección debe recorrer un camino muy largo, fases eliminatorias en su área, visitar estadios duros y jugar contra los mejores de su región. Es tan competitiva y difícil que la gloria de la justa está dividida en tan solo 8 selecciones, Brasil con 5 copas, Alemania con 4, Italia con 4, Argentina con 2, Francia con 2, Uruguay con 2, Inglaterra una copa y España una. Lo han logrado en 21 copas del mundo organizadas desde 1930 a 2018. En ese largo recorrido empedrado, algunas selecciones se quedan en el camino resignándose a observar por televisión la justa mundialista, pero con la esperanza de que pronto tendrán una nueva oportunidad de clasificarse a la siguiente copa. Eso solo es consecuencia natural de la competencia que genera el deporte como tal. Pero, ¿qué pasa con los países que no tuvieron oportunidad de pelear su lugar en el campo de juego? Que tuvieron que hacerse a un lado por motivos extra cancha echados por las personas de pantalón largo. El fútbol, al ser el deporte más popular del planeta, en algunas ocasiones ha sido utilizado como castigo para algunos países que aspiran a competir en la justa mundialista. Sin olvidar que cada federación tiene grandes pérdidas económicas y qué decir de las generaciones de futbolistas que se pueden perder. Revisemos juntos los casos más sonados en los que las selecciones de fútbol han sido alejadas del evento deportivo más importante del mundo. ¿Qué te parece que el fútbol y la política se mezclen? ¿Piensas igual que Diego, la pelota no se mancha? Déjanos tus comentarios en la caja y de paso regálanos un like. Número 1. Japón y Alemania. Estas dos elecciones estuvieron en el ojo del huracán y penalizadas por la FIFA, por allá de los años 50's. El hecho de haber sido las dos naciones que encabezaban el bloque de las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial les causó severos problemas. La Segunda Guerra se desarrolló entre 1939 y 1945, por lo que durante ese tiempo se suspendió toda actividad deportiva, incluida la Copa Mundial de Fútbol. Para 1950 se reanudó en Uruguay, país que había sido sede en la primera edición y en la que la FIFA decidió inhabilitar de la competencia a los dos países protagonistas del trágico evento histórico, dejando fuera de la competencia a Japón y Alemania. Número 2. Sudáfrica. El caso de este país es un tanto particular, ya que el castigo lo arrastró durante el Upper Haight. Esto quiere decir que la penalización duró un poco más de tres décadas. El racismo en aquel país era muy marcado. La sociedad se regía por la segregación. Las ligas locales estaban divididas por razas, a tal grado que decían que cualquier equipo de blancos era superior a equipos de personas de color, razón suficiente para que en 1961 la FIFA tomara la decisión de expulsarlos de cualquier competición profesional de fútbol. Intentaron darles una nueva oportunidad para los mundiales de Inglaterra 66 y México 70, pero la Federación Sudafricana de Fútbol, SAFA, por sus siglas en inglés, tomó la decisión de mandar un equipo de solo personas blancas a Inglaterra y un equipo de solo personas de color a México, para que las razas no tuviesen que mezclarse. Después de eso, la máxima autoridad en el fútbol decidió no permitirles competir más. Fue hasta 1993, después de la independencia y de los cambios políticos que se dieron en el país africano y tras analizar el caso, fueron reincorporados a la familia de fútbol, compitiendo en la fase de eliminatoria para el Mundial de Estados Unidos de 1994 y clasificando por primera vez a Francia 1998. En 2010, lograron ser los anfitriones de la justa mundialista, sin volver a clasificar a una Copa del Mundo. Número 3. México. En este país no fue la política exterior por la que se ganó el castigo de no participar en una Copa del Mundo. Podríamos decir que fue gracias a su política interna de manejarse. Desafortunadamente, es un país que se ha visto sumido en problemas de corrupción durante toda su historia y que desafortunadamente al ser una forma de vida entre sus habitantes, no tardó en reflejarse en los eventos exteriores en los que participó. México ya había sido organizador de dos Copas del Mundo, la primera en 1970 en donde se coronó el Rey Pelé y la segunda en 1986, en la que Maradona dejó claro al mundo que pelearía por el lugar del mejor de la historia, los dos dejando su magia en el mítico Estadio Azteca, el cual será remodelado para albergar su tercera Copa del Mundo en 2026. En 1988, el país azteca cometió uno de los actos más bajos, desleales y vergonzosos que existen, no solo en el fútbol, en cualquier disciplina. Resulta que para los juegos de clasificación del Mundial Sub-20, las selecciones no completaban un equipo competitivo y como si se tratara de una liga amateur de barrio, se les ocurrió manipular actas de nacimiento de jugadores de mayor edad para registrarlos como si fuesen menores y sacar ventaja. Así, México derrotó a Guayana y Guatemala para conseguir su lugar en el Mundial de dicha categoría. Lo peor para la Federación Mexicana de Fútbol fue que la trampa la descubrieron los mismos periodistas mexicanos, quienes gracias a que la misma federación había publicado el Anuario Oficial de Jugadores, notaron que las edades no correspondían. Por este hecho, la FIFA decidió castigarlos con dos años de suspensión en cualquier competición internacional, incluido el Mundial de Italia 1990. Hasta ahora, ¿qué te han parecido estos sucesos? ¿Crees que alguno se habría salvado del castigo? No olvides suscribirte a nuestro canal. Número 4. Chile. Algunas personas dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, y algunos toman el fútbol como una guerra o como su gran amor. Tal es el caso que le costó a la selección de Chile su castigo. Resulta que la selección andina se perdió de dos mundiales consecutivos, Italia 1990 y Estados Unidos 1994. ¿Los culpables? Roberto Rojas y el cuerpo técnico. Roberto era el portero titular de la selección y en un partido eliminatorio para la Copa del Mundo que se celebraría en Italia, Chile lo perdía contra la selección de Brasil 1-0. Los andinos necesitaban ganar el partido para clasificarse a la justa mundialista. En un escenario casi trágico para los chilenos durante la segunda parte del encuentro, el portero cayó en su área y juntó a él una bengala. Todo se tornó en caos cuando notaron que la frente del arquero tenía una herida fuerte. Lo sacaron en camilla y los jugadores andinos decidieron no continuar en el encuentro, argumentando que no existían las garantías de seguridad suficientes y el partido se suspendió. Para su mala suerte, se revisaron los videos y se comprobó que la bengala que cayó de las tribunas jamás tocó al arquero. Pero, ¿cómo es que tenía sangre en la cabeza? Pues fue el propio arquero quien con una navaja que tenía escondida en su guante se hizo la herida. En consecuencia de eso, la FIFA le dio la victoria a Brasil por 2-0 dejando a los chilenos sin oportunidad para disputar la Copa del Mundo en Italia. ¡Pero ahí no quedó la cosa! Ya que también les comunicaron que no podrían participar en la siguiente Copa del Mundo, que se desarrollaría en 1994 en el país de los Estados Unidos. Los participantes de dicha trampa fueron inhabilitados de por vida. Número 5. Myanmar. País asiático antes conocido como Birmania. Nunca han jugado una Copa del Mundo y su historia podría resultar un poco cómica, ya que su problema ha sido retirarse de los partidos de clasificación a la Copa del Mundo. Fueron asignados para disputar su partido de clasificación en Irán en el año de 2002, pero se retiraron. Así, sin más. La FIFA decidió imponerles una multa de 20 mil libras y prohibirles su participación para la justa que se desarrollaría en 2006, ya que era la tercera vez que el país asiático se retiraba de la clasificación. De cualquier manera, nunca se han clasificado. Pero el lado positivo es que ahora ya no se retiran de los partidos. Número 6. Rusia. En esta ocasión nos encontramos con un caso de prohibición meramente político, en el cual la FIFA ha dejado claro de qué lado del conflicto se encuentra. Sabemos que en el mundo han existido muchísimos conflictos entre países y en los que la máxima autoridad no se ha proclamado. Recordemos uno en el año de 1982, la Guerra de las Malvinas. Conflicto protagonizado por dos de los países llamados Potencia en el fútbol y que llegó a la toma de armas, muertes e invasión de territorios. Lo normal era que la FIFA hubiese suspendido a los dos países para el Mundial de México de 1986. Aunque el conflicto armado había terminado, la disputa por el territorio seguía y sigue vigente. ¿Qué hubiese pasado si la FIFA hubiera castigado a Inglaterra y Argentina? Quizás Maradona no hubiese sido lo que es. A lo mejor Dios no hubiera prestado su mano para el Mundial. Retomemos el tema principal. La expulsión de Rusia del Mundial de Qatar 2022. Una prohibición que se dio cuando el equipo estaba a tan solo dos partidos de ganar su clasificación en la cancha y en la que los tintes políticos están más vivos que nunca. ¿Qué fue lo que pasó? Los países de Ucrania y Rusia entraron en conflicto por territorio, el cual escaló hasta la toma de armas, lo que derivó en invasiones y muertes. Por ello, la FIFA decidió sacar de todas las competencias a las elecciones rusas, expulsarlos de la Champions League y demás competiciones europeas, incluyendo el Mundial de Qatar 2022. Coméntanos, ¿crees que es justo para los rusos? ¿Debieron castigar a los dos países? Leemos tus comentarios. Número 7. Ecuador. Este caso no se concretó como expulsión de un Mundial, pero estuvo bastante cerca de dejar al país sudamericano fuera de Qatar 2022. Ecuador ya está clasificado al Mundial, pero parecía que quedaría fuera por la presencia de un jugador de nombre Byron Castillo. Todo empezó cuando salieron a la luz documentos en los que se mostraba que el defensa no había nacido en Ecuador, sino que era de nacionalidad colombiana. Además que su edad no coincidía. En el pasado, Byron ya había sido suspendido de participar en las selecciones menores de Ecuador por falsificar su edad y actas de nacimiento. Para 2021 se confirmó la nacionalidad ecuatoriana del jugador y se le permitió participar en la selección mayor, pero no contaban con que Chile acudió a la FIFA para denunciar que Castillo había nacido en 1995 en Colombia y no en 1998 en Ecuador. La máxima autoridad de fútbol después de un mes de investigación desestimó la denuncia y aseguró la presencia de Ecuador en el Mundial. Byron y la selección ecuatoriana tuvieron que enfrentar un nuevo dilema cuando en los medios de comunicación se publicaron un par de grabaciones en las que se escucha al mismo jugador asegurar que había nacido en 1995 y no en 1998, por lo que el TAS reabrió el caso para hacer más profunda la investigación. Hoy, a falta de menos de 15 días para que inicie la justa mundialista, el TAS ha dado la resolución en la que decidieron castigar a la Federación de Ecuador con una multa de 100 mil francos suizos. Y para la siguiente fase de clasificación para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, los ecuatorianos iniciarán con tres puntos menos que sus competidores. Por lo tanto, la selección chilena ganó el juicio contra Ecuador, pero no logró el objetivo, que era quedarse con el lugar de la tricolor. ¿Conocías todos estos datos? ¿Cuál de todos te parecen los más tramposos? Deja que el fútbol nos siga conectando y no olvides suscribirte a nuestro canal sin dejar tu pulgar arriba. ¡Hasta pronto!